Los diputados del Congreso aprobaron la creación del área protegida de Sierra Caral que se ubica en el departamento de Izabal. El área posee 19 mil hectáreas de terreno. Los parlamentarios establecieron regalías del 7% por el uso de los recursos hídricos en proyectos hidroeléctricos. En esta ocasión la bancada líder apoyó la enmienda y se logró un acuerdo con 87 votos. Una bancada es la que se había opuesto y al hacerse descubierto tuvo que retificar y que bueno, porque entonces el pueblo de Guatemala, el pueblo de Morales, se es el que sale beneficiado. Si antes se hubiera aprobado del 1 al 5 para la cuenca, hoy no tuviera el beneficio que esta enmienda que con base a los consensos surgió. 1% para las cuencas, que bueno presidente, qué bueno diputados. Y en la democracia Huehueterango se llevó a cabo la séptima mesa de diálogo sobre la energía eléctrica, sin embargo fracasó al igual que la anterior y esto por la poca representatividad de las 86 comunidades. En esta mesa se buscaba darle una solución al conflicto de la energía eléctrica en Huehueterango, sin embargo la poca participación de las comunidades de la democracia hizo que la misma se fijara para la próxima semana. Estamos acá en una reunión, una mesa de diálogo con 4 o 5 comunidades de la línea fronteriza, municipio de la democracia Huehueterango, para tratar el tema de la energía eléctrica, ya que a raíz de los bloqueos que se hicieron hace aproximadamente 15 días en la aldea San Isidro, pues en la ruta interamericana nos han invitado a que en este caso se llegue a una mesa de diálogo. No podemos llegar a acuerdos ya que solo hay 5 comunidades del municipio de la democracia, ya que la democracia cuenta con 86 comunidades y en este caso no se puede llegar a acuerdos. Lo que sí dejaron claro los líderes que asistieron a la mesa fue que el gobierno desistiera de las órdenes de captura para los líderes que se encuentran en resistencia. Aducen de que hay órdenes de captura, por ende pues quiero o no, en este caso tiene uno que cuidar las espaldas. Tenemos que tomar una actitud responsable, tanto los representantes comunitarios como nosotros y la mesa. Hago un llamado para que este proceso sea tomado con la seriedad respectiva. No creemos que abone en lo absoluto y nada favorable que estemos continuamente aplazando las reuniones y entrar a discutir las partes medulares. Por Nueva Guatemala en paz, Gustavo López. El Observatorio Indígena manifestó su preocupación por la falta de soluciones ante la conflictividad por proyectos propuestos sin consultas previas, específicamente refiriéndose a la hidroeléctrica en el municipio de San Mateo, Ixtatán. El Observatorio de los Pueblos Indígenas manifestó que del 5 de mayo a la fecha se han visto movimientos del ejército y de la policía hacia distintas comunidades del territorio de la nación Chuj, que comprende el municipio de San Mateo, Ixtatán, del departamento de Huehuetenango y otros ocho municipios. Para que la gente pueda acceder con la supuesta idea de que se instale la hidroeléctrica en el territorio de Chuco. Esto nos preocupa. Les preocupa que no se ha logrado darle solución a las presiones que ha creado conflictividad por imponer proyectos sin consulta previa o la aprobación de leyes y normas lesivas a los pueblos. Lo que hemos recibido son solamente, digamos, discursos que nos han estado repitiendo por años. Y aquí la solución inmediata que se requiere de nuestros territorios es precisamente que no se impongan proyectos. Mientras tanto, el vocero del Ministerio de la Defensa aseguró que no hay por el momento movimiento de tropas y que solo se mantienen patrullajes para responder a un llamado o una orden por asuntos de seguridad en apoyo de la policía. Por una Guatemala en Paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Pasamos a temas judiciales. La audiencia contra un hombre acusado de liderar la toma de la municipalidad de Chichicastenango el año pasado fue suspendida. Los simpatizantes del alcalde llegaron a la cita judicial y generaron un conato de enfrentamiento en las afueras de tribunales. Los enfrentamientos se iniciaron cuando Tomás Morales, sindicado de tomar la municipalidad de Chichicastenango, salía de tribunales después de que se suspendiera su audiencia, encendiendo los ánimos de los simpatizantes del alcalde de Chichicastenango. Ellos por un su almuerzo, ellos por 100 quetzales vienen a hacer eso. Yo no me intimido, yo no me he hecho para atrás, porque yo soy inocente, yo soy honrado, yo no le he robado ningún dinero al pueblo, en cambio el ladrón Sebastián Sean Cortés le ha robado más de 50 millones de quetzales. Tras gritos y empujones, Morales refugió en un parqueo particular, hasta donde lo siguieron los simpatizantes del alcalde de Chichicastenango, exigiendo justicia. Si hacen pestaciones, ¿por qué no hacen ilegal? Hacen día o noche, van a quemar todas las municipales, son bebés nosotros, Chichicastenango, por eso que nosotros vinimos a hacer pestación ahorita. Queremos justicia, exigimos al juez que haga justicia, no queremos bajo fianza también, porque a veces no trabajan bien los jueces. Me agredieron, y agredieron a mi esposa y a mi señora madre, a mí que me hagan todo, pero a mi señora madre que no me la toquen, a mi señora esposa que no me la toquen. El fiscal del Ministerio Público se excusó de seguir conociendo el caso, y la audiencia se trasladó para el próximo 26 de julio, con una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Pausa publicitaria, pero al volver, conozca al mejor bartender de Guatemala. Fue escogido en la competencia de World Class 2014, nosotros tenemos imágenes y mucho más al regresar. ¡Gracias!